Vamos a contar el panel para debatir, para coincidir o para lo que fuere con dos destacados luchadores, los talentosos luchadores. El diputado aquí en la legislatura porteña, Alejandro Modal, secretario general del MST y Movimiento Socialista de los Trabajadores y Cristian Castillo, militante, dirigente del PTS del Partido de los Trabajadores Socialistas y además diputado provincial. Gracias por estar acá, bienvenidos. Bueno, buenas tardes, agradezco la invitación al compañero Germán y al compañero Alejandro Bodal. Evidentemente el título de la charla es muy amplio, que podemos agarrar de distintos ángulos. Voy a hacer una selección completamente arbitraria, inevitablemente arbitraria y bueno, una primera intervención para que después podamos debatir como nos gusta a nosotros. Primero, no porque sea conocido, creo que está de más remarcarlo, que sin duda estamos hablando de una de las grandes figuras del movimiento revolucionario internacional. Como dice su biógrafo Isaac Deutscher, Trotsky concentra en su personalidad, en su biografía, lo que fue el pedazo biográfico de otras grandes figuras. Si supongamos que Trotsky en 1907, 1908 hubiese sido asesinado por el zarismo, bueno, ya contaba haberse fugado de las misiones del zar, contaba haber organizado en forma clandestina el movimiento revolucionario en Rusia, contaba haber sido una de las plumas más importantes de la izquierda de la socialdemocracia internacional y del masismo ruso, y nada más y nada menos que haber sido el dirigente soviet de Petrobrado. Es decir, en la primera revolución rusa, la de 1905, Trotsky ya había jugado todo ese papel y hubiese sido una figura recordada por la historia del movimiento revolucionario. Si supongamos en 1918, 19 o en 1920, en medio de la guerra civil, comandando al ejército rojo, las balas de alguno de los 14 ejércitos imperialistas lo hubiesen abatido, bueno, ya hubiese sumado nada más y nada menos que haber sido junto a Lenín el artífice de la gran revolución de octubre y el creador del ejército rojo. Piensen ustedes ya eso solo en mérito enorme. Lenín, bueno, muere un poquito después, pero en 1924 termina falleciendo y a Trotsky le toca entonces, digo, cuando ya todo esto, haber sido fundador de la Internacional Comunista, del Ejército Rojo, el dirigente de los cuatro primeros congresos de la Internacional con Lenín, bueno, ahí empieza una parte sustantiva de su vida, ¿no? Que es la parte en la cual debe él enfrentar la burocratización del Estado obrero que él mismo contribuyó a crear y tratar de darle una respuesta teórica, programática y política a un desafío enorme. Y quizás si no hubiese sido por esta batalla que emprende Trotsky junto con sus compañeros, hoy el marxismo no sería una alternativa como lo sigue siendo en medio de esta catástrofe capitalista que estamos viviendo en el mundo. Leemos en gran medida esa lucha que Trotsky encaró en contra de la corriente, insisto, él como cabeza, como nombre, como la figura más relevante, pero de todo un conjunto de valientes revolucionarios que en medio de lo que es la burocratización de la revolución, de la liquidación de conquistas, de la transformación del marxismo en su negación, bueno, dieron una batalla para mantenerlo vivo. Y algunas de estas obras clave de Trotsky que menciona Hermann son sin duda creaciones monumentales del marxismo. Es decir, todo el marxismo de Trotsky ha sido teóricamente una obra de una enorme creación, es decir, no la mera perpetución de la teoría formulada por Marx, sino la creación en nuevas condiciones y la utilización creativa de esa teoría que tiene el propio sello de Trotsky. Y es en ese sentido una obra invalorable. Ahora, mientras Trotsky daba esta batalla contra el estalinismo, mientras hacía los análisis más originales y más políticamente productivos sobre la burocratización del Estado obrero, Trotsky a la vez se ve enfrentado a fenómenos políticos también muy novedosos que caracterizaron la década de los 30 y hasta la muerte de Trotsky en agosto de 1940. El surgimiento del nazismo, la política para enfrentarlo, los frentes populares. Y en todos esos niveles, Trotsky aún teniendo un muñeado de seguidores, porque la batalla de la oposición izquierda es derrotada a la URSS y es una fracción minoritaria del movimiento revolucionario, el que trata de salvaguardar la manera revolucionaria del marxismo frente a la estalinización del conjunto del movimiento obrero y en un momento también de fuertes ataques de la burguesía y del imperialismo a nivel mundial, bueno, Trotsky permite mantener una línea que podríamos señalar como de independencia de clase, donde, por un lado, huye a la política del llamado tercer período, de la negativa a la lucha por el Frente Único para enfrentar la avanzada del nazismo y luego, ante el giro en redondo de la burocracia que pasa de la negativa al Frente Único con la socialdemocracia, a la política del Frente Popular, bueno, Trotsky combate la política de colaboración de clases de estalinismo, es decir, donde la clase obrera va a marchar detrás de la burguesía o de su sombra y de esa forma toda su fuerza, todo su potencial revolucionario se vuelve impotente como se sufrió fuertemente, sobre todo en la guerra civil española, ¿no? O sea, que uno en realidad puede ver una continuidad entre la lucha contra el fascismo por un lado y la negativa al Frente Único y luego la pelea que hace Trotsky por mantener la independencia política de la clase obrera respecto a la subordinación de alianzas, insisto, con sectores de la burguesía o con lo que llama Trotsky las sombras de la burguesía, ¿no? Y finalmente, Trotsky muere en la guerra, digamos, en una guerra que él había previsto como pocos analistas, ¿eh? Trotsky es de los que escribe y dice vamos a una conflagración entre Europa y Estados Unidos o sea, hay que ver cuáles esas potencias van a ser y sí, sus análisis son terriblemente meticulosos y claros respecto a lo que se venía, ¿no? a la sombra que iba a cubrir a la humanidad durante ese momento pero Trotsky no solo analizaba que venía la guerra sino que intentaba, cuando él funda la Cuerda Internacional y muchos le discuten por qué, si son un puñado revolucionario Trotsky dice, no, estamos sembrando para los levantamientos que se den producto de la misma guerra y este pronóstico de Trotsky en parte tiene razón y en parte no se materializa históricamente si tiene razón de que de la guerra surgen grandes levantamientos sin duda, grandes revoluciones pero el stalinismo nos hunde a la guerra y contradictoriamente, paradójicamente sale reforzado de la misma guerra, ¿no? y eso de alguna forma limitó gran parte de la actuación y de la intervención revolucionaria de los seguidores de Trotsky insisto, que sufrieron una persecución enorme en la guerra a la vez los stalinistas, los imperialistas, los nazis se encargaban de matar trotskistas por todos lados muchos de ellos combatían el nazismo en la Francia ocupada y a la vez cuando se liberaban de los nazis venían los stalinistas y los perseguían y los asesinaban y bueno, Trotsky muere en ese momento y creo que hay que señalar que su asesinato no fue un problema de rencor personal de Stalin sino un frío cálculo político es decir, evidentemente la figura de Trotsky aún hallado en el exilio mexicano seguía significando la alternativa a la dirección del stalinismo si el marxismo se va a recuperar después de lo que fue de lo que fue la restauración capitalista después de lo que fue el hecho del autundimiento del propio stalinismo en un sentido solo lo puede hacer bajo la materia del trotskismo y ¿quién se puede reivindicar el stalinista? ¿quién puede reivindicar el GUNAG? ¿quién puede reivindicar los privilegios de la burocracia? ¿quién puede reivindicar la persecución de los revolucionarios como el stalinismo hizo? ¿quién puede reivindicar la traición de la revolución española? ¿quién puede reivindicar la liquidación de la revolución chilena? es decir, son banderas manchadas nosotros por el contrario tenemos una tradición de lucha que es lo que puede palmar con los millones que hoy se están levantando contra el capitalismo es decir, esa lucha es parte de todo el bagaje de la pelea por terminar con este sistema que no nos lleva a ningún lado más que a la continuidad de la explotación, la opresión y la barbarie y bueno, que tiene que ser subvertido y en ese sentido el sueño de Trotsky su convicción cuando está rodeado ya podemos decirlo rodeado de forma un poco metafórica pero de hecho estaba así por parte de los stalinistas cuando él escribe su testamento y señala que más allá de cambiar esto o aquel evento de su vida su curso central lo hubiese mantenido y que su convicción en el futuro polinista de la humanidad es mucho más fuerte en ese momento que en el principio de su vida revolucionaria entonces creo que esa convicción en la posibilidad del futuro comunista de la humanidad más allá de las derrotas que sufrimos en el periodo neoliberal en medio de un capitalismo que no tiene nada que ofrecer y en medio de ideas de izquierda que empiezan a hacerse crecientemente carne entre la nueva generación obrera y entre la nueva juventud bueno, nos da mayores fuerzas para redoblar nuestra nuestra apuesta de voluntad en pos de conseguir ese objetivo bueno, muchas gracias compañeros nosotros también nos reivindicamos trotskistas creemos que es muy importante hacer actividades de este tipo creo que como bien decía también Cristian estamos en un momento importante porque el trotskismo es parte de la realidad argentina y por eso hay interés por escuchar lo que tienen que decir los trotskistas por lo menos en este momento de hecho hace pocos días hubo un editorial en Clarín donde para ir contra el trotskismo pero tuvieron que citar a Trotsky no es cierto salió en página 2 de Clarín o sea se le dio bastante importante bastante importante creo que es la importancia que sea ahora cuando hay ataques directos a dirigentes organizaciones como las que estamos viendo en todo este último tiempo por los grandes medios de comunicación en las conferencias de Capitanich a las mañanas y todo tiene que ver con evidentemente el trotskismo es parte de la realidad cada vez es más parte de la realidad y es un actor al cual los que tratan de que el trotskismo no avance serán obligados a contestarle yo coincido con muchas de las cuestiones que ha planteado acá compañero por eso voy a tratar de ahorrar Trotsky posiblemente si Trotsky el movimiento obrero tendría que haber comenzado una lucha de nuevo prácticamente de cero porque se corrió el riesgo real de que toda la experiencia del marxismo se perdiera vía el stalinismo ese fue el objetivo del stalinismo al asesinar a Trotsky tratar de ver si por esa vía cortaba la experiencia acumulada del marxismo y del leninismo que Trotsky en condiciones completamente adversas defendió creo que la importancia de Trotsky como continuador de toda la tradición tiene una importancia cualitativa para que el marxismo no hubiera sufrido un golpe demoledor y hubiera corrido riesgo de desaparecer el stalinismo quiso barrer borrar físicamente todo lo que significaba Trotsky porque precisamente el stalinismo era la negación del marxismo fue un movimiento que actuó como una verdadera contra revolución para tratar de barrer todas las enseñanzas revolucionarias por eso cuando muchas veces se dice bueno el socialismo y el marxismo terminó en el stalinismo casi como una conclusión está dicho al servicio de no estar el marxismo porque precisamente el stalinismo fue la artística y el trotskismo y Trotsky en particular tuvo la gran virtud de dar esa batalla contra la burocratización del estado que él mismo había ayudado a construir tratar de mantener viva toda la teoría y la experiencia revolucionaria contra un aparato monstruoso que se creó para intentar demoler ladrillo sobre ladrillo de toda la experiencia revolucionaria incluso recordemos que el stalinismo liquidó físicamente a toda la guardia y la dirección del propio partido bolchevique y le quedó Trotsky que lo fueron a buscar a México yo creo que era el más lucido de todos los dirigentes que habían quedado con vida y que lo habían y que habían logrado salir del primer cerco que fueron los famosos juicios de Moscú yo de todos modos creo que y yendo un poco al hueso y aprovechando que acá el camarada hizo un recorto histórico yo creo que las enseñanzas centrales de Trotsky siguen vigentes y que es la explicación de por qué con el transcurrir de los años lejos de haber logrado debilitarse el trotskismo el trotskismo se supo mantener en momentos muy difíciles y en los momentos de auge del movimiento de masas permanentemente se fortalecen mientras otras direcciones no han tenido la misma suerte porque a lo largo de la historia hubo muchos momentos que otras direcciones se fortalecieron pero tuvieron rápido descenso y casi una desaparición el trotskismo se ha mantenido y acá en nuestro país podemos hablar por ejemplo de experiencias como fue Montoneros en su momento como fue el propio EUR en su momento las guerrillas influenciadas a partir de la revolución cubana en el país etcétera etcétera lo cierto que tuvieron un periodo de mucho auge y después prácticamente hoy no queda ningún grupo organizado sin embargo el trotskismo que sea su debilidad que sea su dispersión que sea su división se ha mantenido y en los periodos de alza el movimiento esto va a jugar un rol importante porque ojo estamos hablando de una coyuntura pero si habláramos por ejemplo del 2001 también el trotskismo jugó un rol muy importante y dirigentes que vienen provenientes del trotskismo jugaron un rol muy importante y en cada ascenso esto se ha visto yo creo que tenemos somos todavía una corriente muy pequeña comparado con el universo del movimiento de masas en Argentina y a nivel internacional sin embargo empezamos a tener una gran responsabilidad y dependerá de cómo actuemos en esa realidad si el trotskismo puede seguir avanzando o lamentablemente pese a haber una gran oportunidad nos cuesta un poco más ¿por qué tenemos una gran responsabilidad? porque yo creo que estamos actuando en un momento donde hay una crisis sistémica del sistema capitalista este hecho de por sí le abre una oportunidad tremenda al trotskismo porque muchas de las direcciones que se hicieron al interior del movimiento obrero están pasando una crisis enorme además de las direcciones directamente patronales en nuestro país lo vemos con una dirección que era el partido comunista por ejemplo era una potencia comparado con nosotros eso en el transcurso del periodo democrático se fue invirtiendo a tal grado esa relación de fuerza que hoy precisamente si hiciéramos algún tipo de actividad sería exactamente la inversa donde los trotskistas organizaríamos un acto y al partido comunista le costaría mucho organizar ni siquiera para ir a volantear más allá de las intenciones de que ahora como el barco aparente hundirse están buscando de nuevo ver si salen de no sé si se largan de afuera porque están hablando de romper con el kirchnerismo etcétera más allá de eso como corriente como corriente histórica hay un espacio enorme enorme y ojo es un espacio que se da en la Argentina y que se empieza a dar a nivel mundial hay experiencias de todo tipo donde el trotskismo en distintos países empieza a jugar un rol un rol importante y en Latinoamérica hay varios procesos de eso también está esto en Europa empieza a haber una oportunidad muy grande que no está exenta de crisis también porque toda oportunidad en la medida que no es aprovechada correctamente también genera avances y también genera retrocesos por ejemplo en Francia hubo una oportunidad enorme con la fundación de un partido que fue el NBA no haber entendido la necesidad que fue a partir de una organización trotskista muy importante que es la LCR conocida como el mandelismo que tuvo una oportunidad enorme frente a la debacle de los viejos partidos pero que por un poquito de autoproclamación y sectarismo terminó no viendo una serie de fenómenos que se empezaron a dar por los cuales se había rearmado también la burguesía y creer que solos iban a llegar casi sin tener política para otros procesos los llevó de reunir de pasar de 1500 a 9000 10.000 militantes sacar una elección excelente en una presidencial y tener un peso un peso grande en el momento obrero en un periodo de pocos años a retroceder completamente y ser un fenómeno casi marginal nosotros compañeros creemos que somos la única corriente que abiertamente sigue defendiendo que no hay ninguna salida para el pueblo trabajador si no terminamos con el sistema capitalista y avanzamos hacia el socialismo hoy solo el trotskismo hoy solo el trotskismo como corriente organizada y no hablo de que no hay muchos luchadores que pelean por esto pero como corriente organizada partidos somos la única corriente que defiende esta estrategia contrariedad ojo que esto es importante porque la debacle del estalinismo que fue la negación trajo aparejada también una ola de centricismo muy grande que hizo que muchos sectores de la izquierda cayeran en el posibilismo y por lo tanto dejaran de ver como perspectiva como única perspectiva para la humanidad la destrucción del capitalismo y la construcción del socialismo otro aspecto muy importante es este tema de la democracia y si se puede avanzar a la vía de los cambios desde arriba o es necesaria la participación democrática del movimiento griego y todo yo creo que el trotskismo es la única corriente hoy en día que de manera organizada pelea para que sea el movimiento de masas el que resuelva el capitalismo no puede permitir la democratización porque toda apelación el movimiento de masas se les va en contra porque quien por ejemplo si lo dejan decidir decidiría pagar 193 mil millones de dólares como ha dicho la presidenta o darle el 82% a los jubilados como decisión si hubiera realmente participación muchas de las políticas no se podrían hacer hicieron el acuerdo de vaca muerta secreto porque si toda la población supiera las barbaridades que se comprometieron a hacer no lograrían que nadie los apoya no concebimos ni una empresa sin control social ni un estado ni un partido o sea no concebimos que pueda de que por eso nos negamos a definir como socialistas muchas veces el estado de la democracia no es lo que prima porque a la larga se da el pronóstico de Trotsky que terminó con la restauración capitalista de sus propios estados y un punto fundamental tuvo que ver con el proceso de burocratización y donde las decisiones dejaron de ser parte del movimiento de masa hay otro punto que solo el capitalismo el trotskismo defiende que es el carácter internacional de la revolución y la necesidad de dar una pelea de conjunto esto todo todas las organizaciones soberanas se han hecho nacionalistas incluso no solo reformistas sino nacionalistas incluso hasta un sector del propio trotskismo se fue haciendo lo que nosotros llamamos nacional trotskismo ahora no hay ninguna posibilidad de hacer la revolución en un solo país que fue uno de los puntos fundamentales de liquidación de teoría marxista que quiso imponer el estalinismo otro tema fundamental es la clase obrera como sujeto fundamental el trotskismo es la única corriente que sigue sosteniendo que la clase obrera es el sujeto fundamental del proceso revolucionario yo creo que el programa del trotskismo habla de una articulación de tareas y desde ya hay un debate que muchas veces nos intentan hacer caer a los trotskistas de que no vemos las tareas nacionales o la necesidad de pelear contra el imperialismo no es lo que el trotskismo lo que ha definido siempre es que hay que pelear contra el imperialismo pero si la lucha no avanza a pelear contra el capitalismo se retrocede de esa pelea yo creo que lo que está pasando hoy en día por ejemplo en Venezuela y algunos países confirman la teoría del trotskismo que es la teoría de la revolución permanente ahora esto no quiere decir yo digo que tenemos dos polémicas hay sectores incluso el propio trotskismo que como son limitadas las tareas antiimperialistas para solucionar los problemas tienden a mi juicio a darle poca importancia y en países semicoloniales como los nuestros uno no tiene política para recuperar la independencia nacional es muy difícil que se avance en un periodo progresivo llegar a plantear las posibilidades de tareas anticapitalistas hay una relación de alete como también el compañero que cree que con la lucha antiimperialista se soluciona todo y que por eso no terminan de entender nunca que es lo que pasa en Venezuela en Bolivia o en otros lugares el trotskismo precisamente como es la continuidad del marxismo del leninismo es lo opuesto al dogmatismo y al esquematismo trotsky por ejemplo cambió en su vida política si uno analiza los periodos de trotsky no es lo mismo el trotsky de la revolución del 5 que el trotsky de la revolución del 17 de hecho se podría decir que tenía elementos mencheviques en el periodo de la primera revolución no era menchevique pero tenía elementos porque no veía mucho la necesidad del partido etc el marxismo es dinámico trotsky mismo para nosotros nosotros tenemos una decisión crítica de algunas decisiones que sabemos que es un tema polémico con los compañeros con relación a la interpretación que hizo de las tareas democráticas en el proceso revolucional nosotros creemos que se equivocó que no vio el peso que tenía la lucha contra el fascismo y el encadenamiento de las tareas democráticas y que eso tuvo que ver no fueron solo los factores objetivos los que hicieron que el trotskismo no se fortaleciera en la guerra hubo errores políticos pero no solo de los nuevos dirigentes que quedaron sino algunos problemas en el armazón de trotsk y que no se fortalece hay una oportunidad enorme estos debates incluso los debates teóricos y políticos que tenemos entre nosotros no son debates sobre historia sino que después tienen conclusiones prácticas por ejemplo tenemos entre los trotskistas tenemos algunos debates con relación al frente obrero y por ahí yo opino que hay algunos trotskistas que confunden frente obrero con frente revolucionario que son dos categorías para mí distintas yo creo que por ejemplo esto es un debate que necesitamos hacer yo creo que la posibilidad de que el trotskismo caudille otras clases está ligado a tener una política hacia otras direcciones porque el trotskismo lejos va a poder caudillar vía la clase obrera tener una política para las otras clases y no tiene una política por ejemplo para los sectores medios y yo creo que esto es un punto importante de negociación política por ejemplo no se hubiera estabilizado el primer gobierno revolucionario si los bolchevigenos tendrían una política a los socialistas revolucionarios que los incorporaron al gobierno después de un poco pero ¿por qué los incorporaron? porque eran los representantes de los sectores medios del campesinado y había que tener una política para caudillar a los sectores medios del campesinado y creo que por eso es tan importante tener políticas hacia direcciones reformistas etcétera si no se las tienen los éxitos coyunturales de obnegar la realidad de que actúan otros procesos de las direcciones de otra clase y no tener política es el enterramiento del mañana de los porrúneos no yo no creo que es una política correcta haber estado con la sociedad rural marchando desde el 2008 lo quitámoslo claramente frente a la división entre bloques capital agrario gobierno nacampó no hay que estar o con los nacampó o con el capital agrario y su ruta si no van a tener una posición independiente yo creo que ahí también hay un balance de la última década si uno analiza Argentina y analiza aún los procesos que más críticas antiimperialistas tuvieron y ciertos roces uno ve que los supuestos socialismos del siglo XXI eran en realidad el capitalismo del siglo XXI pues ni en Venezuela del socialismo ni en Ecuador del socialismo ni en Bolivia del socialismo son países capitalistas donde los gobiernos han tenido más o menos resistencia a la presión del imperialismo pero que de ninguna manera quieren avanzar en un proceso de expropiación generalizada del capital incluso en la propia Venezuela las expropiaciones han sido pagando el montado lejos de la audacia que tuvo Lázaro Cárdenas cuando expropió a todo el capital petrolero sin pagar un centavo sin pagar un centavo Chávez pagó todo lo que tenía y ahora Maduro ajusta de una manera brutal los discursos que hacen contra los obreros de Sidón y la forma en la cual ataca el gobierno venezolano la lucha obrera en Venezuela es impresionante no tiene nada que envidiarle a ningún gobierno capitalista sin desconocer que efectivamente el gobierno venezolano ha tenido roces de disputas con el imperialismo con la oligarquía le quisieron dar un golpe que había que estar en la batería del golpe pero no creo que sea una política correcta consecuente con Trotsky ser parte del mismo partido de gobierno en Venezuela aunque uno hace un ala la infalibilidad de Trotsky y los horrores yo creo que fue un grave error de la huel moreno criticar a Trotsky por el problema de la política del fascismo que llegó a la teoría de la revolución democrática y que es un grave error y que los compañeros en vez de criticar a Trotsky tienen que criticar al último moreno que planteó eso ¿por qué? y bueno miren Egipto Egipto es la muestra clara reciente con la teoría de la revolución democrática uno estaba primero en el banco antidictatorial subió Morsi después estaba contra Morsi y triunfó el golpe de estado tenemos compañeros del movimiento trotskista que casi saludaron la represión a la hermandad musulmana en el caso de los compañeros que se tuvo en Brasil un gobierno dictatorial que dio un golpe de estado en el nombre de la revolución democrática porque Morsi bien tenés que era una hermana musulmana aplicaba un plan de ajuste era un islámico etc y hubo movilizaciones de masa progresivo pero yo no tenía un programa independiente chau es decir pensar en la revolución democrática una etapa más o menos independiente de la lucha antidictatorial sin una perspectiva independiente de la clase obrera ya lo suprimos con la que hay del estalinismo además ahí tenemos un balanza el estalinismo hubo movilizaciones en 1989 y 1991 hubo movilizaciones de masa que ideología tenía cualquiera tercerista ilusión de ser un socialismo intermedio cualquiera resultado una catástrofe grandes acciones de masa caída de los burócratas para la restauración del capitalismo o sea que la gran conclusión que tenemos es que si no hay dirección revolucionaria en esa grande lucha nos hacen puré nos hacen puré esa es la conclusión es decir la cadena del estalinismo no terminó la revolución política de Trotsky no terminó la revolución política de Trotsky terminó la revolución capitalista 30 años o si quieren una década y media más de sobrevida al neoliberalismo con la conquista del este con la conquista de China etc entonces ahí hay una conclusión o sea las masas por sí solas no resuelven el problema si no tenemos una estrategia obrera revolucionaria que comanda el movimiento de masa no triunfamos se puede lograr victorias parciales etc incluso se han logrado expropiaciones pero después y esa es la gran pero ¿por qué un partido revolucionario internacional? bueno porque justamente se trata de luchar por esa estrategia en todos lados y no va a haber nadie que la sustituya ni la fuerza del movimiento de masa ni otras direcciones que por la fuerza objetiva vayan a tener esa estrategia si no somos trotskitas de carne y hueso los que encarnamos y peleamos por esa estrategia nadie la va a tener adelante no la va a comenzar la fuerza objetiva de las cosas y esa me parece una conclusión central no es el problema solo de los espacios de eso discrimpo con Alejandro el problema es quién llega a los espacios porque espacios contestatarios puede haber de mucha forma el problema es ese espacio contestatario se orienta hacia que lo canalice la fuerza revolucionaria en España Podemos liderado por el profesor Pablo Iglesias ¿canaliza un descontento con los partidos? sí ¿ustedes leyeron la estrategia de Podemos? derrota garantizada en Grecia ¿quién canaliza? SINISA ¿ustedes leyó el programa SINISA? chau los hundidos es decir el descontento lo que analiza SINISA no una fuerza marxista revolucionaria en Argentina el descontento lo que analiza la izquierda de rey troquista esa es la diferencia cualitativa que tiene el proceso en nuestro país cualitativa o en Brasil lo que hay en la izquierda del PT es increíble los diputados del PSOL defendiendo a Israel públicamente defendiendo la represión y el bombardeo sobre Gaza una diputada del PSOL disqueada es increíble eso no era normal entonces el problema del espacio es que hacerse en un lugar en la batalla previa para ese espacio no se ha jugado por otro porque si supongamos que ahora el espacio que tiene el fin lo tuviese de Genaro y unidad popular es lo mismo una metástrofe lo lleva a la conciliación con cualquier otra porque si es un desastre ¿por qué es importante para mí el debate de esto? porque yo creo que el frente de izquierda que sacó el 14% en Mendoza sacó un poco más en Salta creo que sacó el 3% a nivel nacional o 4% no sé cuál es el porcentaje nacional casi 5% 5-0-3 5-0-3 nosotros tenemos una opinión que si no cambia la política va a volver al 0,2% ese es el gran debate y no queremos que el 5-0-2 pase al 0,2% nosotros quisiéramos que pudiéramos discutir una fuerza que crece en todos los terrenos no solo en el electoral pero que se transforme en una verdadera opción al campo de la burguesía y nosotros hemos visto muchas veces pasar del 5,2% al 0,2% el proyecto incluso de los trojistas no ha sido del 0, y siempre el 0, pero en el 2001 salió Zamora también estuvo Izquierda Unida nosotros otros sacamos votos sacamos diputados en algunos lugares y volvimos al 0,2% o sea en Francia en Francia el trojismo hizo una excelente elección presidencial llegó a sacar el 12 y pico 3% sacó 2 millones de votos creo en esa elección con Besanceno y volvió al 0,2% ¿por qué volvió al 0,2% el trojismo francés? se autoproclamó y creyó que iba a resolver los problemas sin tener política hacia los demás fenómenos políticos por supuesto sin tener una política correcta y le permitió a la centroizquierda fortalecerse y volver a recuperar el terreno que había perdido el compañero dice nosotros hay un punto importante que es que la fuerza electoral actual la tenga el frente de izquierda y no de Genaro Angiogo vaticinio si sigue habiendo una política sectaria del frente de izquierda el problema no va a ser que de Genaro va a tener 5% se va a reconstituir la centroizquierda y la centroizquierda va a ir desplazando a la posibilidad de construir una alternativa revolucionaria porque precisamente sin una política para abrir a partir de la responsabilidad central que se tiene de tratar de evitar que surjan proyectos reformistas teniendo política permanentemente de frente obrero con organizaciones reformistas es decir sin tener una política hacia ello se van a reconstituir es el mejor favor que se le puede hacer a las fuerzas reformistas no tener una política ofensiva hacia ella ya lo hemos vivido nosotros eso o sea si el frente de izquierda no avanza no avanza a plantearse claramente la construcción de una herramienta mucho más amplia pero no solo del terreno electoral sino amplia en el sentido amplia para contener a militantes que hoy no están dentro de las tres fuerzas estas que son muy diversas y que en general les cuesta ponerse de acuerdo en políticas concretas por eso van de compañeros que estuvieron junto a nosotros según los compañeros con la sociedad rural como izquierda socialista hasta compañeros como el PO que muchas críticas que los compañeros nos hacen a nosotros también se las hacen a ellos hasta el PTS y pero esto tiene que ver para mí con problemas políticos tiene que ver con el tema de concesión nosotros creemos que hay una oportunidad de transformar una fuerza revolucionaria en una opción de gobierno no creemos que se agote la posibilidad de sacar un diputado más o un diputado menos o que esa sea la tarea porque precisamente como nunca antes hoy en día hay una crisis global del sistema del régimen que habilita la posibilidad de conformar una fuerza dirigida por el troquismo el problema es si el rol del troquismo es de dirigir pero ampliar o es directamente solo el troquismo puede resolver todas las congresiones yo me quedo con el troqui que planteaba una cuarta de masa donde los troquistas sean mayor minoría yo me quedo con ese troqui porque creo sinceramente que el troquismo tiene que encabezar el problema porque es la corriente más lúcida la corriente que ha demostrado ser la continuidad del marxismo pero creerse que solo solo autoproclamándose y sin tener políticas y el resto de las direcciones que actúan en el movimiento de masa y dentro de ellas las políticas son concretas porque siempre es política vos podés decir escupo a todos y eso es una política entonces me dedico a escupir mi política es escupir el problema es si la política central es escupir porque los compañeros dicen hay que tener tácticas ahora ¿cuáles son las tácticas unitarias que existen? yo por ejemplo nosotros vamos a un evento en Donnelly los otros días y la política de los compañeros no es precisamente ver como de Donnelly sale una gran coordinadora es más bien autorreferenciarse ellos y creo que eso le hace mal a Donnelly porque hay que actuar con otras corrientes que no opinan exactamente lo que opinan los compañeros y no hay ninguna corriente hegemónica actualmente para que el resto vaya detrás de ellos por ejemplo el debate sobre las tareas antiimperialistas y anticapitalistas yo para mí evidentemente todos tenemos en nuestro programa tareas anticapitalistas antiimperialistas ahora yo por ejemplo creo sinceramente que hay una desvalorización de las tareas antiimperialistas que lleva a no entender procesos como el de Venezuela Bolivia o el de Ecuador donde evidentemente no son procesos que nosotros reivindiquemos desde el punto de vista que creamos que nuestra estrategia se adopta ahí ahora pero es muy difícil avanzar en lugares donde el nacionalismo se hace fuerte sin partir de defender a fondo las tareas antiimperialistas como puede que las tareas anticapitalistas y es desde ahí que te podés hacer fuerte para seguir la batalla precisamente con las limitaciones que tienen en un debate porque por ejemplo Sidor queda el compañero uno de los referentes de Sidor es un compañero nuestro y ese compañero se fue haciendo precisamente a partir de participar con todo en el proceso que se abrió antiimperialista más allá de las contradicciones tremendas que tenía el propio desarrollo de Chávez y las inconsistencias y por eso nosotros estamos bien parados ahora para la etapa porque en Venezuela en Venezuela nosotros aplicamos una tarea que es la táctica de entrismo dentro de un movimiento nacional de izquierda de nuevo tipo como en el que estaba Trump que recomendaba en el partido laborista tener una política de entrismo en los partidos socialistas en el 30 o sea las tácticas ahora el problema es cuando se habla de que hay que tener tácticas pero nunca se tiene ninguna más que la autorreferencia en construir mi partido o sea ¿dónde está? porque todos decimos que hay que tener tácticas ahora nosotros tenemos una serie de tácticas ¿cuáles son las tácticas? porque después ejemplo concreto ¿cuáles son las tácticas? por fuera de juntarme con dos trotskistas para pelearme con otros trotskistas y con el resto o sea porque las tácticas bajemos a ejemplo por ejemplo confundir frente obrero con frente revolucionario para mí es un error completo porque la corriente de la CTA es una corriente que podemos discutir es una corriente del movimiento obrero podemos discutir si tiene un programa reformista revolucionario nosotros no creemos que sea revolucionario ahora pero no tener una política hacia los compañeros no tener una política para mí es regalar en bandeja que esa corriente vaya hacia la centro izquierda vaya hacia los niños nosotros tenemos que disputarle la dirección incluso a esa corriente y como si la única táctica es escupir 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 es lo que le da base para que los propios compañeros de la CTA digan no con la red de izquierda ni a morir o sea nosotros que política tenemos hacia el campo el campo y la discusión con el guindarismo que muchos compañeros de izquierda repiten como si hubiera habido dos campos ahora que política había para desbloquear el frente que se hizo entre la sociedad rural y los pequeños productores o había un millón de ricos chacareros cortando las canes en un momento cambió la situación social del país porque había latifundistas por todo un lado ¿qué política hubo frente a eso? nosotros tuvimos una que fue la de las retenciones diferenciadas nosotros tuvimos esa porque queríamos ver cómo mardían fue la misma política que tiene uno de los integrantes del frente de mi guerra la izquierda socialista nosotros fuimos con una política para resumir y decir estás con la sociedad rural que era lo que quería ser el kirchnerismo yo podría decir que los compañeros entonces que no tuvieron una política así fueron forrados el kirchnerismo que encima no era cualquiera porque era el gobierno nacional o sea no era cualquiera el kirchnerismo el kirchnerismo era el que dirigía el Estado y que se supone ¿no es cierto? que con un gorro pacte y todo lo que lo que se cuenta al servicio de Urquía y a toda la política ¿no es cierto? de mayor desarrollo de la concentración del campo y que se negaba a tener políticas diferenciadas porque precisamente una política de impuestos por igual a un latifundista a un pool de siembra que un pequeño productor favorece precisamente la concentración de la tierra el que estaba en la vereda de un frente de la movilización yo puedo decir bueno tuvieron en un frente único los pools de siembra porque la política si era derrotada la política si seguía al 35% para todos para el pequeño y para el grande era objetivamente beneficiar a los grandes que se terminara hasta el último chacarero y pequeño y pequeño rosa ahora son debates políticos estos que está bien hacerlo tratando de no resumirlo a si está con la sociedad de algo yo no entiendo del kirchnerismo eso una corriente burguesa y como ahora pero revolucionarios hacer los mismos debates discutamos si era correcta la política de tener pretensiones diferenciadas o si estaba bien en bloque discutir no 35-40 discutamos discutamos de eso ahora nos hablan de que es muy difícil con las fuerzas frente populistas ahora y con nosotros trotistas ¿qué llamado hay del frente de izquierda a los otros trotistas por ejemplo es el campo el problema izquierda socialista que estuvo en una oposición de nosotros no se ha transformado el frente de izquierda en una cooperativa electoral donde más allá de las diferencias donde en primera vez sacó algún otro diputado más nosotros tenemos una diferencia nosotros tenemos que la oportunidad que tiene el frente de izquierda no es la de seguir en la competencia para a veces acumulo dos o tres diputados más por esa vía de fortale sino es la responsabilidad de ver si en este país se abre la de pelear por la influencia de masa por hacer que 10.000 15.000 20.000 30.000 tipos más entren al militar para crear precisamente esa fuerza social en disputa porque nunca se va a crear una fuerza si no hay disputa en el interior pero hay que confiar en las ideas y dar esa disputa desde el interior como el propio partido bolchevique era un partido de disputa y había mucho debate y mucha polémica hasta el propio día de la toma del poder y precisamente y durante mucho tiempo estuvieron en la socialdemocracia junto con los con los mencheviques hasta que fueron haciendo la experiencia y se rompieron y se unificaron y se rompieron y se unificaron y en ese proceso general se fue fogeando una dirección una dirección de otra manera yo personalmente creo que el debate por ejemplo el debate que hemos tenido con los compañeros desde hace unos años con relación a las tareas democráticas yo sinceramente creo porque Trotsky no vivió toda la película de lo que fue el fascismo vio el inicio del fascismo no vio toda la película yo creo que el primero que se hubiera autocriticado hubiera sido Trotsky si no lo asesinaba el estalinismo porque opinaba que es lo mismo la derrota del fascismo porque como no llegó al socialismo desde ahí no nos fuimos al socialismo prácticamente las tareas democráticas no tienen un peso en sí mismo yo creo que es la realidad y creo que fue parte de por qué el trotskismo entró mal parado a partir de la segunda guerra mundial porque el trotskismo le regaló a la muneci y al estalinismo la bandera de la lucha contra el fascismo pese a que luchó efectivamente contra el fascismo pero como había un reduccionismo ligado a la experiencia de Trotsky de la Rusia zarista pero que no llegó a ver cómo se volvía el proceso donde las tareas o sea todos Trotsky hizo una similitud con la primera guerra mundial y vio solo una parte del problema había una pelea interburguesa pero también había peleas de regímenes porque no era lo mismo el régimen fascista que el régimen de democracia burguesa de Lord Fender y es un hecho de la realidad pero a los primeros que habría que preguntarle esto vean cómo lo ven las masas se opinaban que era lo mismo estar bajo el fascismo que estar bajo la democracia burguesa a la dictadura a los que estuvieron bajo la dictadura preguntarle si es lo mismo estar bajo la dictadura que estar en la democracia burguesa el trotskismo uno de los grandes errores es haberle dado poca importancia a los problemas democráticos de manera permanente por eso le hemos regalado banderas a la burguesía que muchas veces muchas veces se pone el saco de la democracia para engañar al movimiento de masas ahora si nosotros partimos de decir que es más o menos lo mismo como no evolucionó hacia la dictadura del proletariado la caída de la dictadura la caída del fascismo y no está o sea entonces ¿son triunfos o son derrotas o qué son? o son híbridos porque de todo el análisis de los compañeros para mí es más un híbrido pero un híbrido tiene fueron triunfos tremendos del movimiento de masas la caída de la dictadura la caída del fascismo con la contradicción que tuvo otras direcciones que se fortalecieron esa fue una contradicción que se fortaleció el estalinismo y el poco desarrollo del trotskismo tanto en la caída del estalinismo como en la caída de las dictadoras argentinas hizo que la disputa fuera como fue ahora yo creo que ese reduccionismo que para mí es típico de la corriente te va a secar y tienden a ver un elemento y no ver la globalidad de las contradicciones yo creo que son debates que hay que desarrollarlos y creo que hay de ahí se desprende para mí por ejemplo el tema de no ver la necesidad de los frentes amplios para hacer opciones de poder utilizando el tema de las elecciones no porque creamos que las elecciones nos van a llevar al poder sino utilizar las elecciones al servicio de acumular fuerza al servicio de construir partidos revolucionarios con influencia de masa para que en los quiebres que se producen en la crisis revolucionaria tener la fuerza suficiente como para definir la situación y no ser meros espectadores que yo creo que es la estrategia que tenemos que tener Sirisa en ese sentido es una herramienta extraordinaria para fortalecer el partido revolucionario en disputa utilizando los mecanismos de la democracia burguesa a tal es así que grupos amigos por ejemplo de compañeros del frente de izquierda no logran desarrollarse porque precisamente si no estás adentro de Sirisa es muy difícil porque el problema es si los trotskistas dentro de esos fenómenos jugamos un rol dinámico disputando de adentro o nos ponemos desde afuera de los fenómenos lo mismo con el PSOL en Brasil que sí hay de todo en el NIPA son fenómenos amplios uno no tiene que comprar toda la torta el problema es si vos vas a disputar a esos fenómenos lo mismo con Podemos tácticas bueno el frente de izquierda es una táctica un frente de los partidos minos y socialistas fue una táctica nuestra exitosa la otra línea fue ir con Pino Solano el juez y no fue exitoso el balance del NIPA discrepo el balance del NIPA es que la LCR los compañeros de la Liga Comunista y la Francia cuando lo fue bien electoralmente disolvieron la estrategia y el programa de la lucha por la revolución socialista el nuevo partido anticapitalista no plantea la lucha por la dictadura del Proletariado por el gobierno de los trabajadores y deja atrás plantea un programa anticapitalista vago general y no plantea la estrategia de arraigarse en el movimiento obrero es el problema de crearse en los espacios electorales aunque les parezca porque en Argentina hay una tradición más de estar en la lucha de clases no hay una lucha obrera que ellos dirigieron reciente una y tenían miles de militantes pero no dirigen lucha de clases y sin lucha de clases no hay desarrollo revolucionario el NIPA creyó que ocupar un espacio electoral uniendo a todos los anticapitalistas en general bastaba y no si vos cuando recibís los votos no se transforman fuertes en militantes no vas a la clase obrera no tratás y lamentablemente la NIPA tiene poco peso orgánico en el movimiento obrero muy poco no tienen casi trabajo en el movimiento obrero industrial cuarto punto la corriente de Genaro que lidera la CTA ¿qué es? es una corriente burocrática ¿qué es la corriente de Genaro? una corriente de conciliación de clases que tiene un programa de conciliación de clases y burocrática entonces hay que definirlo es simplemente obrera en general es burocrática hasta los tuitan burocrática hasta los tuitan y qué peso estructural tiene porque la fuerza no depende ¿qué tiene el movimiento obrero industrial? ¿cuántas comisiones externas dirigen? ¿cuántos obrero tienen trabajo? tienen pesos estatales es una corriente de estatales pero ¿y su programa cuál es? la conciliación de clases entonces ¿qué táctica? ¿independencia de clases o conciliación de clases? un frente con de Genaro que te lleva el de Genaro no va a levantar el programa de independencia de clases levanta el programa de la conciliación de clases si vos vas a hacer un frente con de Genaro aceptás el programa de la conciliación de clases y si no levantás a la independencia de clases ese es todo nuestro programa revolucionario no tiene razón Alejandro yo no idealizo el frente de izquierda el frente de izquierda es un herramienta un instrumento tiene muchas contradicciones bárbaro pero es el mejor instrumento que podemos tener ahora porque plantea la independencia política del movimiento obrero tiene una serie de definiciones políticas la diferenciación de todos los bloques burgueses la lucha contra la centroizquierda la pelea por el gobierno de los trabajadores un programa de transición para la crisis que permite que nuevos obreros que empiezan la militancia sindical se hagan de izquierda pero ¿qué hay mejor? ¿qué hay superior? ¿qué perspectiva? me parece que no hay otra ¿qué es la perspectiva? porque más cambia la independencia y clase por eso a la propuesta de los compañeros de la MST de ir en una interna con el de Genaro no podemos acordar porque de Genaro no está con el programa el fin no está y no he escuchado todavía que los compañeros de la MST digan el programa el fin es la base mínima para nosotros mínima el piso mínimo desde el cual seguir avanzando pues no vamos a retroceder programáticamente por incorporar un sector es un retroceso programático es volverle a decir que se puede ir con el FAP o con esto o con este otro o lo sano que fue con Nibarra en su momento o que ahora está con marea popular o con marea popular como fueron en Capital bueno o son perspectivas distintas que son proyecciones distintas dos puntos más y concluyo etapa que preguntaba la compañera Maru para nosotros el neoliberalismo era un periodo de lo que llamamos restauración burguesa que tiene dos momentos una ofensiva burguesa que dura más o menos hasta la crisis del 2008 con grados es decir y en eso se inscribe el no momento zigzaliante como fue en 89-91 pero si después un golpe que fue la restauración capitalista que lo tenemos que ver de un retroceso del movimiento obrero causado por la propia burocracia pero que fue un retroceso del movimiento obrero innegable de pérdida de sus organizaciones pérdida de conquistas materiales ideológicas culturales donde la burguesía tuvo 30 años en la ofensiva dándole palo 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 al movimiento obrero llegamos al 2001 no había de la izquierda casi en la fábrica para sobrepasar a la burocracia entonces estamos en un proceso de acumulación ahora la crisis capitalista en el 2008 trajo enseguida revoluciones no el proceso es tortuoso complejo difícil pero obviamente no es el mismo no hay es una alternativa a este sistema que no lleva a ningún lado entonces estamos en una etapa evidentemente distinta se acabó la restauración burguesa y hay una confrontación a gran escala donde en medio de una crisis que no va a ser de corto aliento trata que la paguen los trabajadores y el otro lado resistencia sobre las cuales podemos construir organizaciones revolucionarias lo último es lo democrático y la guerra el problema más especialista si se quiere o teórico más complejo yo no digo que era igual la táctica a todos lados la guerra Trotsky no tuvo la misma táctica la guerra a todos lados en Estados Unidos levantaba lo que llamaban la política militar proletaria en Inglaterra también diferenciaban los países imperialistas donde había democracia burguesa que donde había fascismo en los países en los países del eje la línea política es el sabotaje directo al ataque alemán era el armamento del proletariado propio y la organización de milicias proletarias en Estados Unidos Inglaterra y los otros países que no eran parte del eje lo que Trotsky decía era que era un campo igualmente imperialista contra el cual no se podía marchar junto al ejército norteamericano festejando la liberación en el sentido que el ejército norteamericano venía a aplastar la revolución que se iba gestando en la lucha contra el nazismo y que no creo que pasó después que creo que es lo que pasó en Europa donde lamentablemente todavía estamos viviendo la lucha contra el capitalismo porque entre los partidos estalinistas y la reacción liderada por Estados Unidos aplastaron un levantamiento revolucionario a la salida de la guerra y lograron mantener el capitalismo lograron la supervivencia y el capitalismo ¿qué era el objetivo del ejército norteamericano? evitar la revolución en Francia evitarla en Yugoslavia donde no pudieron evitarla en Grecia evitarla en Italia y ahí fue el rol nefasto de los acuerdos de las conferencias de Terán y Alta y Pota con las cuales se aplastó la revolución europea se la frenó y de esa manera evitarla entre la revolución y el capitalismo tuvo los años de sobrevida de la guerra entonces yo no digo en ese sentido no es mi posición que no hay que tener tácticas especiales en los distintos países según las masas estuviesen en el régimen lo que digo es que no había un bando progresivo del punto de vista de que había un imperialismo bueno contra un imperialismo malo no la guerra era imperialista en su carácter central pero vuelvo al problema Valencia del 89 la teoría de la revolución democrática en Moreno que había una etapa en que marchábamos todos juntos contra la burocracia independientemente de la conciencia de las masas y con eso triunfábamos ¿se dio o fue derrotada? fue derrotada esa teoría el 89 derrotó la teoría de la revolución democrática las masas movilizadas pero con dirección cualquiera llevaron a la restauración capitalista no a uno no a uno no a uno fue una revolución política entonces eso que lleva a reforzar la necesidad de la construcción subjetiva del partido revolucionario con una estrategia revolucionaria no para no tomar la bandera de la lucha democrática estaba bien movilizarse contra la burocracia en el 89 desde ya que había casado por la unificación de Alemania contra la reforma de Gorbachev etcétera pero no con cualquier programa si con cualquier programa se ponen los sectores restauracionistas como se pusieron y eso implica también ese balance histórico bueno yo creo que volviendo un poco a Trotsky yo creo que el gran mérito el gran mérito de haber mantenido vivo el marxismo es lo que permite que uno se optimista sobre el futuro de la humanidad porque más allá de que todavía seamos un buñado tomando el movimiento de masas la crisis que estamos viendo por parte del capitalismo que tiene un sentido punto de comparación con la crisis que vivía el capitalismo a principios del siglo XX fue lo que llevó a los guerros mundiales y a la necesidad que resolvieran de esa forma todas las contradicciones abre la posibilidad a que se dé un cambio favorable en la correlación de fuerzas a nivel de conciencia y que el trotskismo sea una opción que es lo que está planteado como posibilidad y eso es lo que nos hace por lo menos nosotros ser muy optimistas sobre los próximos años por venir tenemos que abrir un debate sobre la próxima porque empezamos a ser vistos por el movimiento de masas y yo creo que la izquierda cada vez si bien cada vez se está resumiendo más en el trotskismo nos está mirando también otros sectores de la izquierda nos están mirando sectores incluso que han adherido a incluso al propio kirchnerismo el kirchnerismo que supo interpretar lo que pasó en el 2001 y alrededor de un gran doble discurso logró confundir un sector del movimiento de masas y ese sector empieza a irse hoy en día por eso es que están tan desesperados también por mostrarse a la izquierda con el tema de los buitres con el tema de la propia aplicación primero de las redes antiterroristas con relación a dólares pero querían actuar para tratar de contener creo que hay otra gran crisis en el país el kirchnerismo concentró todas las expectativas en la centro izquierda y por eso las opciones que se presentan están todas corredas a la derecha y eso crea una situación excepcional porque la izquierda prácticamente no es cierto está sola para enfrentar esto ahora sinceramente nosotros creemos que si la izquierda no se da una política para intervenir con fuerza intervenir con fuerza en los demás fenómenos políticos y disputar firmemente lamentablemente la centro izquierda se puede recomponer de hecho la centro izquierda es decir el reformismo el reformismo ya hay puntos por ejemplo el hecho de que se vaya el partido comunista del frente a este dinarista anticipa la pelea que se viene el dinarismo logró atraer y contener dentro de sí a muchas expresiones reformistas que en la medida que se empieza a caer van a salir a jugar en la escena política o sea crearse que tenemos un camino de rosas donde el futuro solo te lleva hacia adelante es para mí no entender nosotros ya la vivimos en un sentido en periodos distintos y todo pero con el más y con todo muchas veces un par de triunfos nos planteó una fuerte presión a la autoproclamación al sectarismo y a creer que un poco un poco esta frase no se retrocede ya es un territorio ganado y yo creo que todavía no tenemos ningún territorio ganado tenemos mucho por ganar pero va a depender un poco de la política que tengamos y en ese sentido por ejemplo ¿por qué no poner en debate el programa y convocar? ¿por qué antes de debatir y de discutir tenemos que sacarnos de encima hasta lo cual? ¿por qué no ponemos en discusión el programa? y vemos quién está de acuerdo con el programa del fin como base por ejemplo que no deja de ser un programa que podemos tener hemos ido construyendo en algunos actos en algunos lugares y digo ¿por qué no lo ponemos en debate y en discusión? nosotros lo ponemos como una base puede ser una base de discusión el programa del fin ¿por qué a partir de ahí nos convocamos a todas las direcciones que quieran discutir ese programa? y precisamente hacemos también una metemos una discusión en la CTA y en todos los lugares nosotros aceptaríamos por ejemplo ¿para dónde está el llamado a discutir el programa del fin por parte del fin? ¿cuál es el llamamiento que ha hecho el fin a discutir su programa y a discutir con otras organizaciones políticas ese programa? yo no vi ninguno y creo que es un grave error porque precisamente la responsabilidad y la fuerza electoral que ganó le da una autoridad como para poner a todo el mundo a discutir ese programa ¿cómo se lo encuentran para discutir ese programa? a ver quién está a favor y quién en contra nosotros nos comprometemos algo en el MST que no avanzamos con el que no parta del piso del programa del fin no avanzamos con el que no parte del piso del programa del fin nosotros nosotros nos comprometemos a eso por ejemplo a discutir y si de genaro no acepta no quiere por las fuerzas que están ahí bueno se delimitarán ellos ¿de? ahora lo que no veo es que de antemano no tengamos una política para ver ese debate incluso con todos los cuadros que están actualmente en la CTA que no es una corriente sindical es una corriente sindical política ya en la CTA que se ha ido reduciendo por los errores de la elección y porque es una corriente esencialmente burocrática tenemos mucha coincidencia en cuanto a la caracterización y que los dirigentes tienen una concepción muy reformista están más preocupados a ver si le abre la puerta a Biner y todo si se cae algo de la nueva alianza esa si la crisis de la nueva alianza hace que se caiga algo con Biner y no están mirando a la izquierda pero ahí es donde viene el rol de la izquierda tratando de forzar un debate para una clarificación porque al interior hay muchos cuadros sobre los muy importantes y que van a pelear por un proceso de tarar o sea no he visto ese llamado para clarificar que más no he visto el llamado que abra con el MCD que está de acuerdo en que ese es un programa base para discutir y que podríamos perfectamente discutir más bien vemos un hacerrazón y vemos cierta o sea cierta autoproclamación de que ya se resolvió todo y yo creo que no está resuelto porque precisamente en la medida que no hay una política ofensiva clara hacia el resto de las direcciones perfectamente se puede recomponer un polo que termine desbancando el peso que actualmente fue conquistando el FIT perfectamente se puede recomponer y en ese sentido para mí vale lo de vale lo de el NPA porque tiene todos los problemas que tiene ahora la explicación de fondo el NPA se autoproclamó que el hecho que iba en un camino lineal y no tuvo ninguna política con relación a la expresión que fueron montando que fue la de Melanchon que terminó liquidando la perspectiva del crecimiento en el terreno electoral pero como era un proyecto que partía de la electoral eso dinamitó la posibilidad de que el NPA se seguirá desarrollando y no estoy diciendo que había que ir con Melanchon lo que estoy diciendo es que si uno no tiene política para hacer la experiencia con el movimiento de masa ahora por supuesto tiene que ver con el tema de las estrategias nosotros vemos una situación desde el punto de vista conjetivo mucho más que da para mucho más que da para mucho más además nosotros por ejemplo cuando hacemos la propuesta de la interna es porque estamos convencidos de que si se hiciera una interna no sé si entraría de generar o no a la izquierda o no a la interna no sé si se auto excluye no sé para si hubiera un llamado sobre la base de un programa y pusiéramos en pie a una escuela interna una asamblea de la forma que sea un proyecto democrático de participación nosotros estamos convencidos de que podríamos a lo mejor enganchar a miles y miles de tipos que no militan en ninguno de los partidos existentes y de que se podría generar pegar un salto a la situación y creemos que si no se lo hace y nosotros nosotros los que definimos en ese sentido sino en ese sentido de la responsabilidad mayor del frente de izquierda lamentablemente el proceso desaprovecha la oportunidad y nosotros estamos con que cada oportunidad desaprovechada puede provocar un retroceso y no nos alegramos de los retrocesos porque creemos de que los avances globales de la izquierda son avances de conjunto ahora son estos son estos debates nosotros por ejemplo creemos que el frente de izquierda tendría que llamar a constituir un gran encuentro obrero de todos y llamar al resto para hacerlo sin ningún tipo de mejoridades y partiendo de que tiene una autoridad que les permitiría ser en parte la corriente que puede acaudizar eso pero tendría que convocar un gran un gran yo no sé se aprovecha una oportunidad de una crisis brutal de la burocracia que es lo que explica los ataques brutales la contraofensiva sobre sobre LEA sobre otra fábrica pero un llamado a hacer un gran congreso sobre los sectarismos amplios que todas las corrientes estén representadas a la de Baje como enfrentamos la situación carmitiría que somos un polo fuertísimo para disputar la burocracia de Nismata y de otros y a los de Genaro si de Genaro no es parte también porque les dijo y yo creo que mucha gente que hoy está con la verde hasta se sumaría a un proceso de ese tipo si ve una perspectiva pero si ve que uno ya un congreso por acá y el otro por acá a nosotros nos bloquean el de Atlanta porque somos parte de la burocracia sindical de la CTA el peor que es el otro y el otro o sea nosotros creemos que sinceramente creemos que es un problema se resolverá no se resolverá pero tiene que ver para dónde vemos la situación yo creo que sería un salto tremendo para el alquerismo y el movimiento de masa no veo que sea positivo que haya tres encuentros cuatro y que no se resuelva frente al momento actual yo con relación a todo el tema democrático creo sinceramente que Trotsky se equivocó creo que Moreno hizo una interpretación lineal de la teoría de la revolución permanente en relación al tema de los estados sobre yo creo eso yo creo que yo no tengo problema en definir evidentemente el proceso no se dio como se había dicho donde en un primer periodo de confusión y por inexistencia de la revolución rápidamente se iba a ir a otro creo que en un sentido es hasta el mismo error un poco de Trotsky con relación a la segunda guerra donde el problema de los tiempos de que la guerra iba a generar las condiciones para que precisamente avanzara el movimiento abrino y rápidamente se pasara a otro momento de la lucha revolucionaria creo que no se dio evidentemente la ausencia de Trotsky y de corrientes revolucionarias al interior actuaron como un fenómeno objetivo que permitió que la restauración avanzara a partir de un hecho de la realidad que hubo un triunfo enorme porque la muerte del estalinismo es un triunfo global para toda la humanidad a partir de ahí las contradicciones pero en este mundo capitalista eso está generando más contradicciones y bueno se sumó a la lucha revolucionaria el sector de la clase obrera que estaba contenido por el aparato estalinista yo tengo otra visión con relación a qué pasó después de la segunda guerra mundial porque yo creo que la esencia la esencia fue el estalinismo no Estados Unidos en la segunda guerra ¿por qué? porque el que se hizo del poder la clase obrera al destruir al ejército fascista sobre todo en los lugares donde había ocupado prácticamente la clase obrera se hizo del poder no había ejército no había no había nada fue el rol del estalinismo el que liquidó y a través de los acuerdos de Jacques de Cotter al menos no fue el imperialismo democrático sino fue el cáncer que teníamos dentro del estado obrero el que jugó el rol nefasto de entregar el proceso revolucionario porque en Italia en Francia le dieron le dieron el poder directamente y le reconstruyeron ellos bueno yo simplemente para terminar compañeros creo que son útiles estos debates y así que Schiller poder seguir preparando más todavía hacer lo que quieran gracias